Y esto suena y dice Señoras y señores La voz angelical es de Grecia Chibolita jovencita Con mucho futuro por delante Y ahora desde los elegantes estudios de Hey, mi producciones ¿Cómo se llama y dice? Hey, hey Hey, hey Hey, Grecia, Grecia Aquí están los temas que buscaba tu lindo padre Y ahora cantamos a él, ¿cómo dice? Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento que se pierde A él, a él Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento que se pierde La pura verdad, Grecia ¿Cómo? Ay, más cariño me abandonaste Después de amarme y quererme Cántalo, Grecia Ayer te tuve en mis brazos Y sin embargo quise llorar Y sin embargo quise llorar A ti, a ti, a él En el silencio, en el silencio de las noches Apareciera el salmón mío ¿Cómo quisiera? En el silencio de las noches Apareciera el salmón mío Creo que estamos ayer todo el mundo ¿Cómo dice? Fuerte Te contaría de mis pesares Y de lo mucho que yo sufro Fuerte Te contaría de mis pesares Y de lo mucho que yo sufro Y de lo mucho que yo sufro Y ahora ¿Qué cosa puedo hacer? Si tienes otro querer Solo me quedas así Ojalá sea feliz ¿Qué cosa puedo hacer? Si tienes otro querer Solo me quedas así Ojalá sea feliz Gracias Ojalá sea feliz con ella Ojalá sea feliz Se escucha Y ahora Es el concierto virtual De apoyo a la familia Lullo, Córdoba A la memoria de nuestro amigo Percy Eso Ahí 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 Abajo, Coco Abajo, abajo, abajo En casita ¿Dónde están las chicas solteras? A ver Así como Angelita Manturano Eso Y una voltecita a él ¿Cómo dice? Que mal piñotero Tres años sin verte Sin darte un besito En tus tindos labios Y ahora lo cantamos a él ¿Cómo? Tres años cumpliendo Yo soy tu mirada Sin acariciarte Tu mirada carita Sin acariciarte Tu mirada carita Y ahora Grecia Crees que yo vengo A contar con los días Todas las semanas Con tanta paciencia Si todos los días No puedo, no puedo No puedo olvidarte No puedo, no puedo No puedo olvidarte ¡Eso! Ahora que ya tú te marchaste Hoy ya soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño Otro cariño Verdadero ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora que ya tú te marchaste Hoy ya soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño Verdadero Verdadero En concierto virtual Con Grecia La voz angelical Hoy para apoyar a sus lindos padres Y desde el cielo Bendice a tu hija Versi Luyo Aquí está tu Grecia En medio de la tristeza Y el dolor Por tu partida Pero siguiendo Tus enseñanzas Sacando fortaleza Fuerza Gracias por el apoyo ¿Quién me va a creer Que estoy llorando? ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? Si estoy viendo Si estoy cantando ¿Quién me va a creer Pues que tengo cuenta? ¿Por qué? A él Tengo el corazón Hecho a pedazos Quiero gritarlo Todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? El hombre que amo Quiere dejarle Yo creí en él En sus palabras Para mí Era el hombre escogido ¿Qué estará pasando? En su conciencia Siempre enamorado Yo la chiquilla Y esto lo dice Si hay que descanse Tengo que aceptarlo Cuando olvidarlo Que sé que de aquí Le encuentro cambiando Ya nada es igual Si hay que descanse Eso es realidad ¿Cómo es? Si hay que descanse Tengo que aceptarlo No puedo olvidarlo Que sé que de aquí Le encuentro cambiando Ya nada es igual Eso ya no es mentir Eso es realidad El corazón está llorando El corazón está llorando Pero ahí Sacando fortalezas De color Grecia Gracias por todo el apoyo Gracias por el apoyo Amigos Señoras y señores Damas y caballeros Gracias por ver el video